Por tanto, esta sería la noticia de Leo Messi y Cristiano Ronaldo en relación a la MLS Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain y sin más dilación Vamos con la primera noticia y vamos a hablar de una noticia muy llamativa sobre Cristiano Ronaldo y Leo Messi como futuribles en la MLS americana Uno de los grandes sueños de la Major League Soccer es poder contar con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi dos de los mejores jugadores en el mundo y que seguramente le darían un mayor crecimiento en todos los aspectos a la Liga norteamericana Es difícil no compararlos después de que ambos tuvieron su propia rivalidad en la Liga de España CR7 jugó e hizo historia con el Real Madrid por varios años mientras que Messi fue el baluarte de un exitoso fútbol club Barcelona Hoy ambos se encuentran en otros rumbos Ronaldo juega con Manchester United y Messi lo hace con el Paris Saint Germain de Francia No suena descabellado que en los próximos meses el destino de ambos pueda ser el mismo, Estados Unidos El argentino ha bajado su rendimiento en el Paris Saint Germain y aunque la salida de Mbappé podría darle más protagonismo La realidad es que es difícil pronosticar que se quede en el cuadro parisino Caso similar es el que vive Cristiano Ronaldo en Inglaterra A pesar de los goles importantes con el United, no se sabe si se quedará con los dirigidos por Eric Ten Hag Claramente es difícil pronosticar si Messi o Cristiano Ronaldo triunfarían en la Major League Soccer Pero con la inteligencia artificial descubrimos un aproximado de acuerdo con los números de quien podría rendir mejor En caso de que llegara a la escuadra que dirige el británico Phil Neville Apenas está empezando su andadura en el Paris Saint Germain y se habla con fuerza de su siguiente destino El Internet Miami de David Beckham parece que será la última estación de carrera de Leo Messi De acuerdo con Holoclip, compañía internacional pionera en el desarrollo e implementación de inteligencia artificial Si Messi o Cristiano Ronaldo llegaran a Miami en los próximos 10 meses, el astro argentino tendría mejores números que el astro portugués Messi superaría a Cristiano en las estadísticas más importantes, construcción de juego, goles y asistencias La única estadística en la que el portugués superaría al argentino sería defendiendo Ya que se sabe bien que el luso es un jugador que suele sacrificarse más que el subcampeón del mundo Messi es actualmente sexto mejor jugador en rendimiento del Paris Saint Germain Por debajo de futbolistas como Kylian Mbappé, Marquinhos, Neymar, Kimpembe y Akra Hakimi Por otro lado, Cristiano Ronaldo es el segundo en el ranking del Manchester United Solo debajo de Bruno Fernández Cualquiera de los dos futbolistas sería una gran adición para un Inter Miami Que se encuentra sufriendo en la Major League Soccer y que nunca ha conseguido llegar a los play-offs Lo más cerca que estuvo fue en el 2020 cuando calificó al play-in donde fue eliminado por el Nashville SS Por tanto, esta sería la noticia de Leo Messi y Cristiano Ronaldo en relación a la MLS Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Vamos a hablar ahora de los dos objetivos del Paris Saint Germain en el mercado de fichajes En las próximas semanas el Paris Saint Germain comenzará a planificar la próxima temporada en un verano Que se anticipa bastante intenso en cuanto a movimientos se refiere Uno de los objetivos de la directiva parisina es reforzar el centro del campo Uno de los puntos débiles del equipo durante los últimos años y que podría culminar Con el fichaje de un medio centro que de un salto cualitativo importante De acuerdo con la información de Le Paris Saint, los objetivos prioritarios del Paris Saint Germain Siguen siendo Pogba y Choumeny El primero no ha escondido en privado su deseo de fichar por el vigente campeón de la Ligue 1 Pero las continuas lesiones que ha arrastrado en los últimos años Y el hecho de no tener cupo de jugador formado en Francia para la lista de la Champions Son detonantes que podrían desestimar su incorporación Respecto a Choumeny, el Paris Saint Germain no parte con ventaja en el fichaje de todavía jugador de AS Monaco El medio centro quiere jugar en el extranjero y equipos como el Real Madrid, Chelsea o Liverpool Están mejor posicionados que los parisinos para ficharle Además el conjunto monegasco exigiría más dinero al Paris Saint Germain Por el hecho de ser un rival directo en la Ligue 1 Lo que complica todavía más la operación El diario Le Paris Saint evoca dos candidatos sorpresa para el centro del campo del Paris Saint Germain El primero es Kefren Thuram, hijo pequeño de Lilian Thuram Y que está realizando una temporada extraordinaria en el Niza El segundo es Seco Fofana, centrocampista de 27 años del Lens Que aunque todavía no ha jugado en un grande europeo Sus dos años en el norte de Francia le han erigido como uno de los mejores mediocentros del campeonato francés Aportando físico, garra, técnica y remate de media distancia Nicolo Varela o Sergeyev Milinkovic Savic Son otros nombres que también se encuentran en la recámara como futuribles para el Paris Saint Germain Vamos a hablar ahora de unas tremendas declaraciones sobre el frustrado fichaje de Eduardo Camavinga por el Paris Saint Germain Eduardo Camavinga todavía no se ha hecho con un puesto como titular en el Real Madrid Pero demuestra calidad cada vez que sale al campo y la remontada contra el Manchester City no fue una excepción De ahí que el legendario Demba va a se pronunciar a través de su perfil de Twitter al respecto Y subrayara el error que a su parecer cometió el Paris Saint Germain al no ficharle Paris Saint Germain, perdón, pero no sé si lo de Camavinga es perdonable Escribió, con lo de Camavinga se refería a lo expuesto anteriormente A ese mercado de traspaso en el que los parisinos estaban en la lista de pretendientes del joven centrocapista Y se convirtieron en testigos de su aterrizaje en el Santiago Bernabéu Demba va es un referente mundial por su trayectoria sobre todo cuando pasó por Inglaterra de la mano del Chelsea y del Newcastle De ahí que goce de tanta notoriedad en sus redes sociales en la actualidad Por eso mismo su mensaje no tardó en hacerse viral con centenas de respuestas de aficionados El futuro de Camavinga en el Real Madrid parece ilusionante Pues la vieja guardia conformada por Kroos, Modric y Casemiro No es ajena al paso del tiempo y el club tendrá que darle recambio no demasiado tarde Ahí es donde entra el ex de Rennes que ya está dejando claro que es el futbolista del futuro del conjunto merengue Vamos a hablar ahora de las declaraciones del presidente del Nápoles sobre el PSG y su rendimiento deportivo en los últimos años Aurelio de Laurenti, presidente del Nápoles, es dado a esas declaraciones sinceras y directas que gustan tanto a los aficionados Y en relación al Paris Saint-Germain su modelo deportivo no se cortó lo más mínimo En una visita al Instituto Técnico Francesco Giordani habló sobre los parisinos Sobre el buen hacer de Ancelotti en el Madrid y acerca de la Superliga Europea Me dicen que ha ganado el Paris Saint-Germain en estos años además de la Ligue 1 El dinero no lo es todo, no hay una relación automática entre gastar y ganar Mirad al Chelsea, al que valoraron en 6,5 mil millones de euros y no ha ganado muchas ligas últimamente Afirmó, preguntando por los proyectos futbolísticos de gran soporte dinerario Acerca de Carlo Ancelotti y su trabajo en el Real Madrid con el que ha alcanzado la final de la Champions League Tras una remontada épica ante el City dijo Es un trozo de Nápoles, gana y lo sabe hacer muy bien, es técnico del equipo top Nosotros en Nápoles somos raros, sabemos criticar pero no hacer autocrítica A propósito de la Superliga Europea, aseveró Fui de los primeros en llamar a Andrea Agnelli para decirle que estaba equivocado Digo que no a la Superliga, pero también lo digo a esta Champions En la que debo participar por razones de ingresos Hay que respetar más a las ligas domésticas Yo organizaría un campeonato europeo con dos grupos de 25 equipos En el primero, los primeros 5 equipos de los 5 campeonatos top En el otro, los 25 ganadores de las otras ligas Vamos a hablar ahora de los 5 jugadores que pretende vender el PSG de cara a final de temporada Según informó el Parisien, el Paris Saint Germain tiene una lista de 5 jugadores Que no entran en los planes del club para la próxima temporada Y que se irán, sí o sí, el próximo verano Una noticia que viene de la mano con la intención del club de comenzar desde cero Un nuevo proyecto de la mano de un nuevo entrenador y director deportivo El conjunto parisino necesita cambiar un poco de plantilla Para hacerla más competitiva en la UEFA Champions League Y poder pensar en dominar Europa los próximos años Los objetivos son claros Los 5 jugadores que no cuentan dentro del nuevo proyecto del Paris Saint Germain serían Mauro y Cardi El argentino no encaja en el proyecto del club y su rendimiento ha sido muy bajo desde su llegada Un fichaje desperdiciado debido a que no encaja en la idea del club Varios equipos italianos lo tienen en la mira para el mercado de fichajes de verano Keylor Navas, el portero costarricense, ha perdido su puesto como titular desde la llegada de Donnarumma Y no entra en la planificación del club, que quiere apostar por otros porteros de su cartera Se habla de posibilidad de regresar a la liga o hasta irse para Italia No es mala la opción para algún equipo de la parte alta de la tabla en España Live Incursagua Su rendimiento ha sido muy pobre en las últimas temporadas y es el tercer lateral izquierdo de la rotación Por lo que no parece que seguirá en verano Su salida es inminente Ángel Di María El argentino termina contrato en verano y no quieren renovarle Son varios los equipos que lo tienen en la mira para la próxima temporada Su salida viene de la mano con la intención de renovar el ataque Colin Dagba es el lateral derecho, ha perdido su puesto con Hakimi Y es una opción de mercado para sacar dinero en verano Por tanto, esta es la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias Y que por favor nos lo dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!